Y lo otro es pedir al Señor que cante por mí, que hable por mí y a tocar corazón que toque por mí. Por eso antes de cantar, yo le encomiendo a Él y el beso directamente con Su palabra. Amén, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios deseará desde el cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para recibir al Señor. Así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, hermanos, alentados, y por eso, en esta palabra, amén. Amén. Así será. Cuando la luna no dé, soy esclavador. Así será. Cuando el sol no tenga su dolor. Así será. Cuando la luna no dé, soy esclavador. Y una voz de trompeta llegará, que todo el mundo escuchará por mí. Y no verán, bajando de este cielo, y llorarán, los que en mar creyeron que al fin vendrá su rato prometido, para llevarse al pueblo, que lo quiso, a ver, y tiene la pared, la pared, la pared, la pared. ¡Amén! ¡Aleluya! 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 con alguna enfermedad, o con cualquier clase de problema, yo te quiero decir que viniste exactamente al lugar que tenías pérez. Aquí habita el médico de los médicos, aquí habita el mejor solucionador del problema, no importa el problema que tú tengas. Créa, cuando tú estás en la casa de Cristo, en la casa de Dios, cuarta de ciego, Créa que cuando tú te vayas, no tendrás más problema. Amén. Y amigo mío que está sentado por ahí, y que tenés una duda tremenda, como puede ser, es tan grande así el Señor, yo te quiero decir también, no hay cosa más hermosa que vivir en Cristo Jesús. Hay también este mundo, que importa las razas, que importa el dolor, o hay cosa más bella, de más importante que brindar amor. El amor no se irrita, todo lo perdona, lo guarda, lo importa, el amor es la vida, el amor verdadero, el que viene de Dios. que importa este mundo, que importa este mundo, que importa las razas, que importa el dolor, no hay cosa más bella, de más importante que brindar amor. Te invito a esta noche, que seas un bebé, un feliz, con su luz, que una vez por siempre, deja que en tu vida, a mi de Jesús. Te invito a esta noche, que seas un bebé, un feliz, el amor verdadero, el amor verdadero, regala la vida, y te ofrece la paz. El amor verdadero, es dulce, valiente, sufrido y que más. Que importa este mundo, que importa las razas, que importa el dolor, o hay cosa más bella, de más importante que brindar amor. El amor no se irrita, todo lo perdona, no guarda rencor, el amor es la vida, el amor verdadero, el que viene de Dios. Que importa este mundo, que importa las razas, que importa el dolor, no hay cosa más bella, de más importante que brindar amor. Te invito a esta noche, que seas un bebé, un feliz, feliz, con su luz. Que una vez por siempre, en tu vida, en tu vida, te invito a esta noche, que seas alegre, y feliz, con su luz. De una vez por siempre, deja aquí en tu vida, a mí de Jesús. De una vez por siempre, deja aquí en tu vida, a mí de Jesús. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Sigue el programa? Saludos, ¿eh? Este brasileño, ¿eh? Y si me está viendo alguno que no conoce Cristo, no sabe lo que está perdiendo. No va a ser, si no. ¡No! Interesante, el Señor es el dueño de todo. El Señor inventó todo. Televisión, radio, tierra, mar, todo, a nosotros. Y hoy el programa de televisión es así, como cosa rara, si no hay cuenta. Nosotros tenemos un programa de televisión en Chile que se llama Puertas Abiertas, porque yo clamé al Señor, porque después de 26 años trabajando en televisión en aquel país, es una cosa que me encanta a mí la televisión. Y yo pedía al Señor, mira lo que tenía él. Señor, si tú puedes, no me quite la televisión, te sale con me gusta. Me he hecho potre telenovela. He trabajado como el cantante, como actor, cómico, con de todo. Hicimos una escena de amor con una actriz muy bonita en la Chile. Claro que ahí me salió mal porque la primera esposa tuvo tres meses enojada con él. Tres meses, poco menos que tenía la valija en la puerta de la casa con el Ejército. Pero eso estaba en el mundo. Pero todo esto es la televisión. Sin embargo, yo pedía al Señor. Hace un año que pedía al Señor. Señor, si tú puedes, así como Noé, le pedía, pero lo escondía. Señor, déjame un poquito la televisión. No me quite la televisión que amo. Un año por él, hermanos queridos. Hace tres meses que el Señor me dio un programa de televisión. ¡Vamos a cantar! Un sueño muy hermoso. A noche yo soñé que hallaba en Jerusalén y el templo contemplé. Oí cantar a los niños canciones sin cesar. Los ángeles del cielo parecen contestar. Los ángeles del cielo parecen contestar. Y ha encontrado con la Clara, Los ángeles del cielo parecen contestar. Los ángeles del、 el Señor los cuatro. Los ángeles del cielo parecen registrar. Los ángeles del cielo v Estados terrenอกísimos con laestabilidad. ¡Que la saluda! ¡Los canas del sol! ¡Susurre mi querido! El viento y el suelo cambian, la calle no decidió Cesaron los hosanas, fue su tumba de silencio El sol perdió su lumbre, la tarde oscurecibó La sombra de una cruz en el Calvario apareció La sombra de una cruz en el Calvario apareció Jerusalén, ¡aleluya! ¡Gracias, Padre! ¡Hazana! ¡Gracias, Padre! ¡Hazana, Señor, su rey! ¡Una vez más! ¡Hazana! ¡Hazana! ¡Gracias, Padre! ¡Hazana, Señor, su rey! Luego de la tierra yo pude contemplar También la ciudad santa, morada celestial La luna no brillaba allí y el sol nacía más La luz de Dios reinaba así con todo su esplendor Y todo aquel que quiere ahí verá en aquel lugar Jerusalén, que hermosa es, que nunca pasará Jerusalén, que hermosa es, que nunca pasará Jerusalén, que hermosa es, que nunca pasará ¡Hazana! ¡Hazana! ¡Hazana, Señor, su rey! ¡Hazana! ¡Hazana! ¡Hazanas! 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 ¡Hazana, Señor, su rey! ¡Husana en las alturas! ¡Husana al Señor, su Rey!